Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Hola, estilócrata. Sabemos que todos queremos proteger nuestro dinero en un lugar seguro, pero guardar tus ahorros debajo del colchón o en un agujero en el jardín no es la mejor opción. Desafortunadamente, los bancos a menudo aprovechan la falta de conocimiento financiero de muchas personas para enriquecerse a su costa. Con estructuras complejas y prácticas opacas, es fácil para los bancos ocultar información importante a sus clientes. Es por eso que no debes asumir que tu sucursal bancaria o banca privada te ofrecerá las mejores opciones para tus necesidades. En este video, te revelaremos los trucos que los bancos no quieren que sepas, pero que son cruciales para tomar decisiones financieras inteligentes. Si quieres saber más detalle, quédate, ya que a continuación te diremos cuáles son esos trucos que tu banco no quiere que sepas pero que necesita saber. 1. La inflación ¿Alguna vez te han dicho que guardar tu dinero en el banco es la mejor opción? Pues lo siento, eso es una mentira que te hace perder dinero año tras año. ¿Te has preguntado por qué tu dinero en el banco no crece tanto como esperas? La respuesta está en la inflación, el ladrón silencioso que te roba el poder adquisitivo de tu dinero. No te engañes. La inflación no es solo un número abstracto. Es un fenómeno que afecta a tu vida financiera de manera significativa. Si no haces nada al respecto, tu dinero perderá valor con el tiempo. ¿Quieres saber cuánto estás perdiendo por dejar tu dinero en el banco? Aquí está la respuesta. Por cada año que pasa, tu dinero puede perder hasta un 1.5% de su valor real. ¿Te parece poco? No hay que ser un experto en finanzas para entender que guardar tu dinero en un banco puede ser un error costoso. 1. Aprende más sobre la inflación y descubre cómo proteger tu dinero. 2. Las transacciones Atención, estilócratas. ¿Sabías que cada vez que utilizas tu tarjeta de crédito o débito, los bancos ganan dinero gracias a las comisiones? Aunque puede que no lo notes, estás pagando por ellas a través de un aumento en el precio de los productos que compras. Y lo que es peor, los bancos pueden aumentar los tipos de interés de tu tarjeta sin que te des cuenta, lo que puede resultar en costosas sorpresas. No te dejes engañar y mantente alerta. 3. La cuenta de ahorro no sirve Querido estilócrata, ¿alguna vez te has preguntado si tu cuenta de ahorro realmente te está ayudando a ahorrar? Es posible que pienses que tienes tus finanzas bajo control, pero la verdad es que muchas cuentas de ahorro normales ofrecen una tasa de interés muy baja, generalmente solo el 0.1% efectivo anual. Mientras tanto, los bancos utilizan tu dinero para obtener ganancias mucho mayores, prestando el dinero a tasas de interés que pueden llegar hasta el 25% efectivo anual. 4. ¿No te parece injusto? Además, debes tener en cuenta que la inflación sigue su curso, lo que significa que tu dinero pierde valor con el tiempo. Si tus ahorros están en una cuenta que solo ofrece una tasa de interés mínima, es muy probable que estés perdiendo dinero en lugar de ahorrar. Por eso, es importante que consideres otras opciones que te permitan hacer crecer tu dinero de manera efectiva y sostenible a largo plazo. En los siguientes puntos, te hablaremos de algunas alternativas que puedes considerar. 4. Los cargos ocultos En ocasiones, los bancos tratan de ocultar algunos cargos que no te informan al momento de abrir una cuenta. Esto es muy común en las cuentas corrientes o de ahorro, donde algunos cargos no están detallados en el contrato que firmaste, pero sí aparecen en los estados de cuenta. Presta atención a estos cargos ocultos, ya que a veces pueden ser bastante elevados. Si encuentras alguno que no conocías, no dudes en reclamar y exigir que te devuelvan tu dinero. Recuerda que los bancos tienen la obligación legal de informarte sobre los cargos y comisiones de tus cuentas, así que no permitas que te engañen. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Dejanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.